Esteban Loaiza, quien fue uno de los más grandes lanzadores mexicanos de las grandes ligas del béisbol que jugó para los Medias Blancas de Chicago y otros siete equipos, actualmente no está viviendo su mejor momento. Lo anterior debido a que desde hace algún tiempo, Esteban enfrenta cargos por posesión de sustancias ilegales, y recientemente el portal Milenio mencionó que podría declararse culpable este viernes de cargos de tráfico de cocaína en una audiencia del Tribunal de Distrito Estadounidense en California, según un documento de la Corte. Loaiza, de 46 años, se declaró inocente de los cargos con la intención de vender cocaína a principios de este año, tras ser arrestado en febrero en San Diego. La voz de los fiscales federales de San Diego se negó a discutir el posible acuerdo de culpabilidad, pero dijo en un correo electrónico que las sanciones legales para el cargo actual son obligatorias y como mínimo de diez años, el máximo es cadena perpetua. Loaiza lanzó para ocho equipos de grandes ligas, la mayoría de ellos entre 1995 y 2008 y dos veces estuvo entre los mejores de la temporada. El serpentinero nació en Tijuana, que está a pocos kilómetros al sur de donde fue arrestado. Con información de Milenio La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments